si wey, miren señores aquí va a brincar un animalito, miren vean nada más allá anda peleándole este vale con esa pinche lobina mirenla ahí está, miren nomás, que chulada que chulada animalito préstamela para acá la caña esto, miren nomás ay cabrón, acomódatela ahí miren fácil, fácil pesa 3 kilos y medio sin gerrarle al hija de la chintola yo casi por ahí le ando echándole y nomás 3 kilos y medio ese animalito preciosa la canija y nomás vas a ver que iba a traer el otro gusano la que se te fue la otra no, la tuya la agarraste de aquí de encima otra, la estaba de encima de tiro ya está aquí están las grandes vas a ver viejo estaba grande pero esta es un pinche estaba grande que ella también cuando brincó la vi bien grandísima la cabrón le dije no mames no, esta no va a caber aquí mátala hay que ver yo dije 3 kilos y medio pero ahorita vamos a ver a ver cuánto es lo que va a pesar en kilos ¿cuánto viejo? ya te traen a la espada 5,300 miren 5,300 ahí está no mames es nomás que animalonca ¿cabe acá? no no empecemos con chingaderas vale ya me mojé el culo ay cabrón estoy grabando se me tiró el refresco güey espérate déjale pauso no